¿Sabes qué? Estamos arrancando, como usted ya se pudo dar cuenta, ya se percató, estamos arrancando la semanita, ya es lunes, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno de estar flojeando, de tirar barrita, tuvimos un fin de semana un tanto largo, ¿verdad? Obviamente para las personas que a lo mejor tienen oportunidad de descansar, creo que fue jueves santo, viernes santo, ¿sí verdad? Viernes santo, luego sábado de gloria y ayer que fue domingo de pasco o de resurrección. Ya ese fin de semana ya pasó, aprovechamos, hicimos lo que teníamos que hacer, a lo mejor tuvimos oportunidad de salir de la ciudad, a lo mejor tuvimos aquí visita, a lo mejor todavía hay personitas que están visitando esta frontera, bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a usted que está visitando esta frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Y bueno, este programa, el Cafecito de la Mañana, le recordamos que lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas del mundo para usted. Muchas, 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 muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos, lo vamos a pasar muy bien. El Cafecito, el Cafecito se sirve en punto de las 9 de la mañana, ¿cómo se sirve? Bueno, pues como usted se lo quiera tomar, si se lo quiera tomar con cremita, con lechita, con canela, con un poquito de vainilla o con un poquito de bailey, si a ustedes los que les gusta poner un poquito de bailey de vez en cuando, no todos los días porque si no se nos va a hacer alcohólico y no se trata de eso, bailey sabe rico el cafecito o bueno, a lo mejor le pone alguna otra especie, qué sé yo, como usted se lo tome, a lo mejor negro, a lo mejor es de las personas que se lo toman negro y bien caliente, de preferencia, esa es la recomendación, si va a tomar café tiene que ser así, negro, sin azúcar y sin nada, pero si a usted ya le gusta poner algo, bueno pues adelante, ya será muy su, muy su rollo y muy su gusto y muy su boquita y muy su lengüita y muy su cuerpecito, ¿a que sí? y de eso se trata, de eso se trata, que haga con su vida lo que usted quiera, lo que le dé placer, pero sobre todo oye, pero sobre todo que se asombre, que sí, ándale pues, sí, que se asombre, es lo que queremos, que usted que se asombre de lo que hace diálogo porque sabe que, mire, de pronto nos pasa, andamos por la vida así todos los días, así como que, ay, un día más de vida y un día más de vida, y bueno, pues no, al contrario, hay que despertar y hay que agarrar al toro por los cuernos y a la vida ya hay que darle saborcito, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿le damos sabor, sí o no? entonces el fin de semana ya pasó, lo dejamos atrás, vamos a arrancar esta mañana de lunes con todas las ganas ¿cuál ya estuvo, Aarón? ¿cuál ya estuvo? ni no es cierto, vamos a, es más, vente pa'cá Aarón, vente pa'cá, vente pa'cá queremos que venga Aarón y que se siente aquí en esta, oye, ¿quién es? ¿sí es Aarón o no? sí, venga, parece que está tonto ¿cómo estás, mija? buenos días, ¿y ya qué? buenos días, sí, ya es Aarón, todas metiches todas metiches, ¿verdad? hay disculpe, hay disculpe ¿traías alergia la semana pasada, no? trae alergia, y luego por lo mismo, como no podía respirar bien, pues yo creo que mi gargantita lo resintió y, este, me hizo una infección en las respiratorias, pero pues ya, ya voy saliendo, ya ¿te cuidaste todo el fin de semana? pues todo el fin de semana, así, como, sí, como moribunda pero ya, ya estoy, ya es lunes y hay que arrancar con toda la actitud positiva a lo mejor a usted, lamentablemente, bueno, pues le pasó algo similar no pudo disfrutar tanto como hubiera querido su fin de semana pero pues, ya hay la próxima semana, otro fin de semana no pasa absolutamente nada por lo pronto, hay que vivir el hoy, el momento lo que tenemos aquí presentes y eso es lo importante, disfrutarlo en compañía de, pues de quien usted quiera también en la enfermedad, aunque suene raro, hay que disfrutarla, porque muchas veces aprovechamos para que nos chiflíen, ¿a poco no? estamos malitos y bueno, pues ahí de repente que, ándale tu caldito, ándale esto pues dices, bueno, pues me voy a dejar querer un poquito, ¿verdad? entonces también hay que aprovechar que uno se enferma, pues para pasarla bien de todo, de todo hay que aprovechar en esta vida sí, y oye, muchas de las veces ese tipo de situaciones pasa para darnos cuenta y decir mira, pues si tenemos quien nos quiera claro, claro si tenemos quien nos quiera, si tenemos quien nos consienta a veces, a veces así es y muchas de las veces también no lo vemos hay personas que a lo mejor se ponen malitas y tienen ahí quien los chifle a lo mejor las personas que todavía viven con sus papás, ¿no? que tienen la oportunidad de que sus papis los cuiden, los mimen y luego no, ni cuenta no, no nos valoramos ay mira, sí es cierto entonces es bonito, si tenemos quien nos cuide, quien nos chifle o a lo mejor a nosotros nos toca de pronto chiflear a esas personas, pues también bueno, pues es lunes, lo vamos a pasar muy bien independientemente como usted se encuentre lo que está haciendo gracias por estar sintonizando el canal 44 y hay que, y ya me voy a callar porque si no hay que callarnos ya mi hija, si no Aarón el productor nos va a decir que ya estuvo bueno oye, no sabía que teníamos tres productores Alejandro Cabada, Aarón Damas y Ricardo Ortega hasta Aarón Damas nos dice que ya estuvo, ya nos callamos oye oye, si le estarán pagando más lana por qué productor bueno vamos a investigar mientras que le pase Wally porque ya está aquí ahí viene Wally, a Wally muy buenos días Wally, le damos a Wally la más cordial de las venidas Wally, saluda al público televidente yo no soy, yo no soy es él ¿qué dijo? ¿qué dijo Wally? ¿está harto de taco? ¿a poco sí? oye Taquito, ¿qué ibas a decir ahorita? ¿qué ibas a decir que te interrumpí? oye, oye te olvidó no, ya gracias se hace que ya se le olvidó ¿eh? Aarón Damas le están pagando con otra cosa ¿sí es cierto Aarón lo que te dice Taquito? ¿que te están pagando con otra cosa? ay sí ahora entiendo dice que sí ¿quién dijo? entonces ya no Marco Polo ahora Ricardo Ortega válgame Dios bueno pues mira Taco también nos han mandado tu guía a ver Taco ¿pa' qué tienes que hacer? ¿eres nuestro floor manager en el momento? ¿a que sí? ven Taco te hacemos entrega de tu guía en este momento no va a venir oficial oficial ven tienes que saludarnos es como si fuera como si fuera cuando te entregan el reconocimiento el diploma que no va a venir huevo y no porque ya lo saludó pero de mano así muy propios porque estás entregando tú eres doctorado ándale el doctorado ándale adelante muy bien gracias Wally muy bien vamos a ver el día de hoy ya tenemos cafecito listo ¿qué vamos a tener no? de una vez el día de hoy ya quiero el café ándale aire arre ya tiene usted su café servido entonces quédese con nosotros nuestro programa es hecho especialmente para usted hoy le tendremos música para arrancar bien el día un tema de la diva de la banda Jenny Rivera y su éxito resulta resulta que ahora nada valgo para ti después que el cuerpo y alma he entregado a ti me dejas y te vas ya no te importo después que te entregué toda mi vida la farándula las redes sociales los mejores chismes y la mejor información se la presentaremos en las notas del día y su estado físico como mental es de suma importancia así que tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia y nuestra nutrióloga Araceli Berumen le presentará un tema muy interesante para usted esté pendiente sabía usted que en casa cuenta con todo lo necesario para lucir como una reina así que no se pierda los tips de belleza con Citlaly y Tazare y seguimos con los consejos para que luzca un cuerpo de 10 por supuesto con el experto Ricardo Villegas y si usted se quiere reír un rato le invitamos a que no se pierda el segmento de reto con la perezgilda y no podía faltar música para cerrar nuestro programa un excelente tema y del ayer con el príncipe de la canción José José y su éxito he renunciado a ti he renunciado a ti he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la discusión quédese disfrutando la mañana con nosotros y de 9 a 11 no se mueva de su televisor es 6 de abril y muy buenos días bueno pues ahí está muy buenos días oye como que no terminamos de despabilarnos ¿verdad? por más que quiere uno seguramente se han de estar muchas personitas porque el fin de semana fue largo efectivamente largo 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 muy largo bueno pues ni modo hay que poner las pilas y hay que despertar y vámonos a poner en práctica esta frase positiva mire vamos a ver ahí le va vámonos con la frase entonces dice así el destino te pone a determinadas personas en tu vida tú decides si continúan en ella mira ahí está esta frase muy buena el destino te pone a determinadas personas en tu vida tú decides si continúan en ella es de anónimo mira que buena frase mi Ale anónimo nosotros tenemos la decisión entonces de que las personas bueno no siempre no siempre de que continúen en nuestras vidas no a veces también ellas toman sus propias decisiones y deciden partí ah pero pues que padre cuando tú dices pues no ya esto no me funciona esto no está bien y así te haces este bueno agarra las riendas precisamente y dices bueno ya esto se acabó y cada quien mejor por su lado ¿verdad? también en veces pues uno sufre de repente cuando toman la decisión otras personas por ti pero pero al final de cuentas si te pones a analizarlo pues es lo mejor no es la mejor decisión que se pudo haber tomado definitivamente mi Ale bueno pues ahí está con esta frase positiva para ponerla en práctica para analizarla y sobre todo ojo mi Ale ojo no hay que aferrarnos a las personas no no acuérdate que tenemos dignidad tenemos que tener dignidad deberíamos y además si se van por ni modo hombre el universo Diosito por algo nos quita a esas personas ¿verdad? ya vendrán mejores así es si no te quito ya ves a todos nos pasa bueno pues ahí está Josecito el muchachito ¿cómo se llama el muchachito? muchachito muchachito noecito todos con diminutivo Alejandrita ándale hoy es diminutivo Alejandrita Pepito Shinita Normita Carlitos noecito Luisito Josecito ya le diste la vuelta y Taquito ah el Taquito siempre es diminutivo ¿verdad? por más que le trate uno de ayudar sí pues está chiquito Taquito está chiquito por eso lo queremos como un llaverito ah Aroncito Aroncito ahí arriba también también y Ricardito y Berito y Gabita y Polito y creo que ya son todos Javiercito de máster nomás está Javiercito en máster y Alejandrito muy bien muy bien en diminutivo para usted Publiquito el día de hoy la risa de la china el día de Gustavito mande Gustavito ¿quién es Gustavito? el de máster ah el de máster Gustavito ándale pues ándale pues qué bueno que me recordaste porque se nos había olvidado ándale pues qué más mande este anda tonto dale en un bachón para que despierte el día de hoy para todo este público televidente en cualquier rinconcito de esta frontera donde nos esté viendo un cafecito en mano le decimos ¡Buenos días! ¡Buenos días!